Buenos días, nosotros somos un proyecto de economía circular, se llama el Club de los Raros, una lidería sanitaria de segunda mano. Nuestro trabajo consiste en recoger libros y darles una segunda vida. Lo que pretendemos hacer es que el libro, el mayor elemento de transformación social que existe. De hecho, es un movimiento que no ha progresado demasiado, es decir, la nueva etnología no ha podido con él. Y lo que pretendemos es recuperar, el tema de la economía sostenible y del reciclado en el mundo del reciclado de segunda mano de los libres es muy evidente, pero en nuestro caso le añadimos algunas cosillas más. Por ejemplo, estamos pretendiendo el empleo inclusivo y también estamos fomentando la recuperación de árboles. En este caso, tenemos ya en marcha el Bosque de los Raros a través de una empresa social colaboradora con nosotros, que es Retreat, y que ya existe en Extremadura. Por otra parte, también estamos intentando fomentar la cultura y la lectura a través de la donación de libros a otras librerías solidarias o a otros proyectos solidarios. Y lo más fundamental es que cuando le damos una segunda vida a los libros, del precio que nosotros tenemos, damos una parte a las ONG o a entidades sociales. Así que si colaboras con nuestro proyecto, no solamente te favorece la economía circular, sino también el que la cultura alcance a todos los rincones del planeta.